Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el día de hoy para nuestra clase de legislación deportiva en cultura física vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el contexto deportivo internacional. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir resumiendo un poquito acerca de todo lo que es el deporte a nivel internacional. ¿Cómo está contemplado? ¿Listo? Y cómo funcionan las federaciones internacionales, cómo funcionan las federaciones también nacionales, las diferentes organizaciones, ¿listo? Cómo se plantea y cómo funciona todo esto, el contexto deportivo internacional, ahorita en la actualidad. Bien. Vamos a basar más que todo en esta diapositiva, en este cuadro. ¿Listo? Para intentar entender un poco más acerca de todo esto relacionado con el deporte, relacionado con lo que tiene que ver con la legislación deportiva, ¿listo? Y también verlo desde un marco internacional. Ya nosotros hemos venido hablando de toda la ley del deporte, todo el sistema nacional del deporte. Pero ya es hora de que ahora nos centremos más en lo que es el deporte internacional, cómo funciona nuestro sistema del deporte para llevarlo hacia lo internacional, ¿listo? Entonces, pues, la idea es poder fundamentar, entrar en un modo de juego donde se vean las organizaciones deportivas, las organizaciones regionales, las nacionales, y ver cómo todas estas organizaciones se pueden relacionar con las organizaciones internacionales. ¿Listo? Entonces, la idea es poder ver cómo influye el rendimiento de una organización, cómo ese cumplimiento y esas responsabilidades deben tener un enfoque correcto, ¿listo? Que todo esto dependa de poder tener una buena percepción de lo que es la organización, de tener una buena percepción de ese contexto deportivo, de esa comprensión de la identidad y de la imagen del deporte, ¿listo? Entonces, el deporte está relacionado bajo un movimiento olímpico, ¿listo? Ese movimiento olímpico está inicialmente conformado por todo lo que son las federaciones internacionales y el comité olímpico internacional, ¿listo? Entonces, pues, todo el deporte a nivel mundial está regido bajo la carta olímpica, que es el lente máximo, ¿listo? Y de ahí se empieza como a dividir y a crear esa estructura que conforma esa carta olímpica, ese comité olímpico internacional, ¿listo? Entonces, pues, la idea es que este comité olímpico y las federaciones internacionales creen esa estructura y unan esos esfuerzos para garantizar que el deporte se mantenga dentro de los parámetros de ciertos valores éticos, que se mantenga en unos sistemas organizados, que se puedan implementar todos estos principios fundamentales dentro del movimiento olímpico, y que todos los deportistas también se les pueda garantizar esa continuidad participando en los Juegos Olímpicos y también el respeto por el principio al Juego Olimpio, ¿listo? Dentro del foro de esta semana vamos y quiero que ustedes cada uno me dé su concepto acerca de lo que es el principio sobre lo que considera acerca del Juego Olimpio, ¿listo? Bien, bueno, el Comité Olímpico Internacional y las federaciones internacionales, pues, son ese movimiento olímpico. Esto incluye varios comités, o bueno, sí, varios comités nacionales, ¿listo? Y también los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, los denominados por una sigla que acá es el COJO, ¿listo? Después las federaciones internacionales, las asociaciones y los clubes, ¿bien? Entonces, pues, este movimiento olímpico también incluye cualquier persona integrante de estos grupos, ¿listo? Y, en particular, pues, los deportistas, que son los más interesados y constituyen todo este elemento fundamental de la actividad del movimiento olímpico, así como también los jueces, los árbitros, los entrenadores y todas estas personas, pues, expertas o técnicas del deporte del movimiento olímpico, ¿listo? Esto también incluye algunas instituciones, algunas organizaciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional que se pueden estipular bajo las reglas y las normas que tiene la Carta Olímpica, ¿listo? Realmente, pues, el movimiento olímpico se considera como, o sea, para definirlo, se considera como una estructura deportiva nacional, continental y mundial, ¿listo? Cuyo objetivo es asegurar el debido cumplimiento de los principios establecidos desde 1894, cuando se fundó el Comité Olímpico Internacional bajo algunos esfuerzos y bajo algunas organizaciones conjuntas que involucraron este movimiento, ¿listo? Entonces, pues, este cuadro está basado en eso, en la Carta Olímpica, cómo se representa, cómo es ese intento para reflejar las relaciones que existen entre las organizaciones internacionales, cuyo papel y todo esto está establecido dentro de la Carta Olímpica, ¿bien? Entonces, podemos ver todo lo que tiene que ver con nivel internacional y nivel nacional, ¿listo? Y, pues, las federaciones, los términos contractuales, los estatutos que existen en la actualidad, ¿listo? Existen tres organizaciones deportivas de rango mundial. El Comité Olímpico Internacional, ¿listo? Las federaciones internacionales y los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, ¿listo? Entonces, para cuando se van a realizar unas Olimpiadas, ellos determinan el periodo de cuatro años, ¿listo? Pero entre esos cuatro, entre esos periodos de cuatro años, los únicos organizaciones y los únicos, sí, las únicas organizaciones que pueden decidir o pueden organizar algún tipo de eventos durante ese tiempo, son estas dos que acabé de mencionar, ¿listo? Son las únicas dos que tienen ese papel de deporte internacional, lo que son las federaciones y los comités, ¿listo? Para que quede un poco más claro. Entonces, ellos son los únicos que determinan y pueden hacer ese papel de deporte internacional. Bien, por debajo de estas organizaciones, ya pues encontramos todo lo que tiene que ver a nivel nacional. Se encuentran esos comités olímpicos nacionales, reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, valga la redundancia. En cada país hay un comité olímpico, ¿listo? Como por ejemplo, podemos encontrar en Estados Unidos el Comité Olímpico de Estados Unidos, la Sociedad Nacional Olímpica Británica, el Comité Olímpico Australiano, el Comité Olímpico Colombiano, ¿listo? Y pues cada uno de estos está habilitado para tratar asuntos olímpicos y todo lo que tiene que ver respectivo al deporte olímpico de cada país. Los comités olímpicos nacionales ya comparten todo eso a nivel nacional y son los rectores del deporte nacional que tienen legalmente las federaciones nacionales y son la autoridad para administrar y presentar todos estos deportes y todos los miembros afiliados a las federaciones internacionales ya correspondientes. Y pues al mismo tiempo estos son los miembros en pleno derecho del Comité Olímpico Nacional de su país que pues ellos están obligados a apoyar incondicionalmente su papel y la autoridad que tienen dentro de cada país. Bueno, yo les dejé montada una actividad. La idea es poder contextualizar y definir un poco acerca de lo que es, bueno, profundizar más en todo lo que tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional, con el desarrollo del deporte dentro del movimiento olímpico, ¿listo? Y todo lo que son los Juegos Olímpicos modernos, la actualidad de ese Comité Olímpico Internacional, ¿listo? Cómo es el papel realmente también de las federaciones internacionales, cómo es ese reconocimiento, ese papel general de las federaciones internacionales, ¿listo? Entonces, pues, el Comité Olímpico Internacional, los Juegos Olímpicos, empezaron a celebrarse cada cuatro años. En la antigüedad se realizaban y se celebraban en la ciudad griega, ¿listo? De Olimpia, allí se hacían cada cuatro años y pues eran exclusivamente para hombres griegos y solo ultimaban y se hacían, se podría abrir como las puertas para algunos deportistas extranjeros. Los primeros fueron los romanos, ya posteriormente fueron ingresando y haciendo parte de esto muchas más naciones. Eso es como un poquito de la historia, ¿listo? Y ahí se han ido editando, cada cuatro años se han ido modificando, se han ido promoviendo nuevas cosas, se han ido redactando y se han ido conformando nuevos principios. Uno de esos principios es su lema olímpico. Hablamos de lo que es de sitius altius fortius, ¿listo? Para los que de pronto saben, esto simboliza ese impulso competitivo que va en esos esfuerzos, en todo este tema individual con la competencia, pero una competencia que debe ser limpia, ¿listo? Entonces esto hace referencia como al más rápido, al más alto y al más fuerte. Entonces ya ustedes dentro del foro también tienen una pregunta acerca de todo esto, de lo que significa el lema olímpico y cómo esto se está viendo reflejado en la actualidad en el deporte, ¿listo? La idea es que también ustedes me den su punto de vista acerca de lo que piensan. Entonces pues los deportistas ahorita no están entendiendo y no ven tanto como esa comprensión que hay que tener, que el alto rendimiento es un resultado de un proceso, que debe haber una concentración, que debe ser un deporte, que debe ser una preparación integral, ¿listo? Que debe ser un conjunto de elementos, de un programa, de una metodología, de recurrir a un entrenamiento, ¿listo? De prolongar cosas. Los deportistas ahorita no muchos ven eso, entonces es una situación distinta, ¿bien? Listo. Entonces el Comité Olímpico Internacional, pues como les había dicho, es la Autoridad Suprema del Movimiento Olímpico. Entonces dentro de sus, dentro de su papel, dentro de sus principales actividades, ¿listo? Entonces pues ellos tienen unas aptitudes y unos comportamientos que la idea es que ellos promuevan la práctica del deporte, poner el deporte al servicio de la humanidad, actuar contra toda discriminación o todo ese tema que quiera afectar el deporte, ¿listo? Ponerse contra, de pronto, si quieren haber algún abuso de pronto de parte político, económico, ¿listo? Poder garantizar esa continuidad y esa celebración regular de los Juegos Olímpicos durante cada cuatro años, que esas competiciones, pues sean individuales, que sean por equipos, ¿listo? Entonces pues eso es un poco acerca también de lo que se trata ese papel del Comité Olímpico. ¿Listo? Y pues todo esto tiene una historia, tiene muchas bases, referencias en la literatura, en la bibliografía. Encontramos mucha información acerca de lo que es el desarrollo del deporte dentro del movimiento olímpico, cómo ha ido evolucionando, cómo pasó de los Juegos Olímpicos Antiguos a los Juegos Olímpicos Modernos, ¿listo? Y pues la idea es poder también que todos estos principios se basen también en toda esa educación, en todo lo cultural, que se pueda fomentar el desarrollo sano y armonioso del deporte, del cuerpo, del espíritu, ¿listo? Que eso sea un crecimiento, pues, que obligue a las diferentes organizaciones internacionales y nacionales, pues a cambiar el rumbo de diferentes áreas, de poder modificar de pronto la actitud de muchas personas, ¿listo? Bien. Quiero, pues, complementarles de pronto un poquito acerca de las federaciones internacionales, como para que lo tengan también claro, que la Federación Internacional son también organizaciones que administran y son responsables de lo que es la gestión diaria de las actividades deportivas internacionales, ¿listo? Cada federación internacional es la autoridad mundial máxima de su respectivo deporte. Esto ya en cada país hay una federación nacional que representa la autoridad de la federación internacional y los intereses de ese deporte, ¿listo? Ya el Comité Olímpico Internacional reconoce la autoridad de las federaciones internacionales y a su vez, pues, reconocen la autoridad y definen el papel dentro del movimiento olímpico. Entonces, ya, pues, conocen ustedes también que hay de federaciones internacionales y nacionales para cada deporte. Bueno, bien. De pronto para que conozcan un poquito acerca de lo que es la participación en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, para que unos atletas, unos deportistas, ya sea individual o por equipo, puedan participar en los Juegos Olímpicos, tienen que pasar por un sistema, ¿listo? Que es como una serie de fases. Pues, realmente, esto es muy estricto y reglamentado ante la Federación Primero Nacional que ellos proponen como los candidatos de su Comité Olímpico Nacional, ¿listo? Para que puedan participar en estos Juegos Olímpicos. Ya después, pues, empiezan a pasar los ciclos para poder participar en los Juegos Olímpicos. Pues, el deportista tiene que estar, tiene que ser declarado, pues, que esté elegido, ¿no? Que esté calificado. Que por la Federación Internacional correspondiente también esté calificado. Y de acuerdo a las normas de cada deporte, pues, luego tiene que ser inscrito por el Comité Olímpico Nacional. Debe bajar esa acción bajo las reglas siguientes de la Carta Olímpica también. Y, pues, ahí determinan las condiciones precisas para cualquier deporte, para cualquier deportista, perdón, que deba cumplir y quiera participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí hay un código de admisión para poder ser admitido y participar en los Juegos Olímpicos. Ese competidor debe respetar la Carta Olímpica y los reglamentos de las federaciones internacionales, como también será aprobado por los comités, por el Comité Olímpico Internacional, y que se haya inscrito bajo el Comité Olímpico Nacional. ¿Listo? Entonces, hay una serie de cosas. También bajo ese código de admisión. Bueno, pues, chicos, más que todo es como que ustedes conozcan realmente la función y se adentren dentro de todo lo que es el deporte de alto rendimiento, cómo funciona, cómo funcionan las federaciones internacionales, todo lo que es internacional, cómo está avalado y aprobado. También, pues, sepan que hay unas pruebas de calificación organizadas por las federaciones internacionales. ¿Listo? Para poder participar en los Juegos Olímpicos. Hay un control técnico de las federaciones internacionales. Todo este tipo de cosas, pues, son ya estrictamente organizadas y están dentro de todo lo que avala y contempla la Carta Olímpica. ¿Listo? Ya ahorita la evolución del deporte competitivo y los Juegos Olímpicos, pues, han comenzado a tener muchos acontecimientos. Ya, este, realmente han pasado, la evolución del deporte competitivo ha pasado de tener como esas ceremonias. Antes se hacían muchas ceremonias religiosas. Habían eventos donde el rendimiento físico era muy reglamentado, o sea, era mucho más estricto. Los atletas debían cumplir con unas habilidades específicas, con talentos. Tenían que medirse individual, colectivamente. ¿Listo? Ya esto ha evolucionado un poco. Ya se han orientado mucho mejor las competencias. ¿Listo? Y se ha habido cierta evolución. Realmente ha pasado de ser como un acto de religión y entretenimiento. Ha cambiado bastante. Ya la práctica del deporte no se consigue como a los principios de antes. y ahorita el deporte de competición pues había tenido también una serie de errores porque se podían generar de pronto algún tipo como de trampas y esto también empañaba mucho la reputación y causaba también como esa degeneración entre los varios países y los poderes políticos. ¿Listo? Entonces pues de pronto si ustedes quieren leer o consultar un poco acerca de lo que fue el concepto de la competición en los Juegos Olímpicos de antes pues hay temas y hay historias también interesantes. ¿Listo? Acerca de los diferentes países y como también ciertas personas influyeron dentro de todo lo que fue el marco del deporte en la historia. ¿Listo? Bien. Listo chicos pues realmente el día de hoy es que ustedes empiecen a conocer esto puedan desarrollar la actividad y el foro y seguir profundizando y conociendo todo el marco legal y todo el marco de lo que tiene que ver con el deporte. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.